Los dos acusados de haber asesinado al periodista Marcos Misesek están detenidos, están a disposición de la Fiscalía de Investigaciones Nº 13. El fiscal Lucio Otero dialogó con Noticiero 9 y confirmó que van a ser acusados del delito de homicidio, criminis causa. La causa está en plena investigación, o sea que mucho no se puede comentar de las pruebas y que hay en la investigación. Lo que te puedo decir es que sí, que justamente hay dos personas detenidas, entendiendo que son los responsables, con las pocas pruebas que hasta ahora tenemos, pero que son suficientes para entender que son responsables y van a ser indagadas por el delito de homicidio, criminis causa, que es el delito que entiendo corresponde. Y bueno, estamos en plena investigación desde que pasó el hecho, junto con la Comisaría Séptima e Investigaciones, que hicieron un trabajo excelente de parte de ellos. Siempre la gente se queja de la policía, pero yo creo que es porque no conoce el trabajo que hace. Estuvieron presentes, estuvieron buscando testigos, buscando cámaras y bueno, en este caso gracias a ellos se ha hecho una investigación. Hemos trabajado el sábado junto con ellos, también con el jefe de la Comisaría Séptima. Y las pruebas que tenemos hasta ahora indican que son estas personas las que cometieron este aberrante hecho, digo aberrante porque le pudo pasar a cualquiera y no había ningún tipo de necesidad de ejecutarlo como lo ejecutaron lamentablemente a esta persona. Doctor, fueron sumamente importantes unas cámaras de seguridad de un kiosco que aparentemente habían asaltado o robado minutos antes del crimen. Sí, dentro de las hipótesis que manejamos, una de ellas es que anteriormente, minutos antes, habían asaltado a tres personas, también utilizando el arma, mostrando el arma y bueno, y eso nos llevó, llevó a la investigación, a la policía y a nosotros como equipo fiscal a tener un poquito más de indicios y de pruebas para llegar a los responsables del hecho. Doctor, el arma de homicida hasta ahora se sigue buscando, ¿no? Y de eso me reservo ese detalle. Se habla, bueno, mal llamados antecedentes de estos dos sujetos detenidos. Se llaman, doctor, causas abiertas, ¿es así? Claro, sí, estas personas tienen causas abiertas en trámite donde fueron inculpados por delitos determinados, pero no son antecedentes penales, llamamos nosotros, o se dice el código que tenemos que llamar antecedentes penales, cuando existe una condena firme, o sea, cuando una persona es declarada culpable. En este caso son causas abiertas y obviamente que toda persona sindicada como autor de un delito es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Causas por qué? ¿De qué tipo, doctor? Y bueno, tienen varias causas por abuso de armas, por robo, delitos contra la propiedad. Doctor, la última, ¿han tomado declaración o les han tomado declaración ya a estas personas? Todavía no, han venido a hablar ciertos abogados ya que van a aceptar la defensa de ellos, pero todavía no se han tomado declaraciones y bueno, en próximas horas le estaríamos tomando declaración de imputado, que es donde le decimos, estas son las pruebas que hay en su contra, este es el hecho por el cual se lo acusa y tienen todo el derecho de defenderse o no. Bueno, allí escuchábamos la palabra del fiscal Luce Otero que lleva adelante la investigación, hablaba del homicidio criminis causa, el homicidio criminis causa es uno de los delitos más graves que tiene el código penal argentino, prevé una pena máxima de prisión o reclusión perpetua. Es aquel homicidio en donde el autor del homicidio piensa, idea el homicidio para poder ocultar otro delito, ese otro delito es el robo, es decir, lo mataron para ocultar el robo que habían cometido contra este periodista, es un poco la hipótesis, estimo, que está siguiendo la fiscalía del doctor Luce Otero. Ayer fue un día con mucha información, con muchos datos que los hemos compartido en las 12 ediciones de Noticiero 9, tengo que aclarar un dato, hablaba allí el fiscal de los antecedentes o de las causas abiertas que tiene uno de los imputados, recordemos son dos, uno es Fernández y el otro es Ayala. Fernández, ayer yo erróneamente había dicho que una de las causas abiertas estaba en la fiscalía del doctor Otero, esto no es así, estaba en la fiscalía del doctor Francisco Asís de Obaldía, fiscalía número 14, las otras causas estaban en la fiscalía de la doctora, de la fiscalía número 10 y la fiscalía de la doctora Villalba, la doctora Irala, la doctora Villalba y el doctor Francisco Asís de Obaldía, son quienes ya conocían a estos imputados por haber estado involucrado en otros hechos delictivos, así es que aclaro esta situación, ha generado muchas voces a favor y en contra, el comentario que yo hacía ayer lo aclaro, a mí no me gusta comentar sobre las noticias sino darlas, pero en este caso me tomé el atrevimiento de comentar y hacer una opinión, no me arrepiento, no voy a pedir disculpas porque es una opinión, es lo que pienso y es lo que piensa mucha gente respecto al rol del Poder Judicial, al rol del Poder Ejecutivo, al rol del Poder Legislativo, si están de acuerdo, bienvenido sea y si no, bueno, respeto las opiniones de cada uno, hay libertad de opinión acá y es lo que yo opino y eso es lo que expuse ayer en Noticiero 9. Vamos a seguir de cerca este caso, por supuesto, con todos los detalles, todas las novedades que surgen, un hecho estremecedor que ha conmocionado al Chaco y esta noche vamos a tener la palabra de la Ministra de Seguridad, la doctora Gloria Salazar, que habló también con Noticiero 9.